Música Bienvenidos a Bordeaux Bordeaux para los españoles Exacto, yo lo digo con un poquito de acento francés para darle un poco de esencia al vídeo Y bueno, no estamos aquí simplemente por conocer la ciudad Estamos en un evento bastante particular Menos mal que Javi está siendo nuestro guía principal hoy aquí en la ciudad Mi cuñado está detrás de la cámara, gracias Javi Que no se le ve, gracias Javi, al tío de la criatura Que ya se conoce la ciudad como la palma de su mano, impresionante Bueno, estamos, hemos venido a la Eurocopa, que no lo hemos dicho Que esta noche juega España contra Corazia Va a ser el primer partido de nuestro garbancito Exacto Y estamos aprovechando para conocer un poco la ciudad ya que vamos a pasar aquí dos días Y estamos en la plaza de los Girondinos De los Girondinos en español, de los Girondins en francés Bueno, la statue se llama de los Girondinos Y la plaza se llama la plaza de la Quicon, o algo así Lo escribiremos aquí, Cancun Que es la plaza conocida como la más grande de Francia Y también se dice que es una de las más grandes de Europa Con 120.000 metros cuadrados Se hacen muchos eventos aquí, de hecho la Fan Zone la tenemos aquí detrás Por favor cámara, exacto Ahí el cámara os está haciendo un primer plano de toda la Fan Zone Donde estaban los partidos de la Eurocopa Y solamente para contar un poquito los Girondins O los Girondinos en español En la Revolución Francesa Era un partido político federalista Que estaban en contra de los Jacobinos De hecho fueron los dos grupos de la Revolución Francesa que se enfrentaron Y por qué se llamaban Girondinos Porque venían de la región de Gironda Que es justo aquí de la región de Aquitania Donde está la capital es Bordeaux Pues venía justo, es un gentilicio de la región de Gironda Bueno, continuamos el recorrido La famosa plaza de la bolsa de aquí de Bordeaux La plaza de la bolsa que en teoría es conocida por una fuente que hay en el medio Que no tiene agua Entonces no os explicamos por qué No está en funcionamiento ahora Normalmente hay unos chorros de vapor que salen del suelo Sí Y lo que hace es un reflejo muy bonito de la fachada Dicen que es una zona... Esa es la fuente La fuente, perdón, está de justo ahí No sabemos de qué poco ¿La fuente es eso? Ah, es todo de las claras Todas las claras Nos hemos perdido un poquito por el barrio de Saint Pierre Uno de los más conocidos por sus restaurantes y sus bares Es un barrio con muchísimo encanto Y pues caminando, caminando por aquí entre calles Nos hemos llegado a ver esta preciosidad de puerta que se llama la Porte de Cailleaux No sé si lo he pronunciado bien Es una puerta que formaba parte de toda la fortaleza, de las murallas del siglo XVI que rodeaban toda la ciudad Y la protegían de los posibles ataques a la ciudad a través del río que está justo al otro lado Y antaño, ahora ya no está Justo enfrente de esta puerta, había un palacio, que era el palacio de Leonor de Aquitania Que se llamaba Le Palais d'Amprières Y pues vamos a cruzar por aquí a ver un poquito el río Que es una de las partes más importantes de la ciudad Y la que trajo toda la riqueza y todo el comercio que hizo que Burdeo se desarrollase y se convirtiese en lo que es hoy Vamos por aquí Estamos aquí en la plaza de... bueno no sabemos si es la catedral, ¿no? Es la Place du Bourg, creo que se llama Place du Bourg Es la catedral, ¿no? Sí Y lo que le llama, cabe mucha la atención, es que el torreón está como separado del edificio, ¿no? De la iglesia Y además, no sé si lo veis, hay una canasta para jugar aquí al baloncesto en medio de la plaza principal del torreón Que llama la atención, es que llama mucho la atención Y el mercadillo del rastro, de aquí, de los martes, ¿no? ¿Estamos a martes? Sí, de los martes La gente nos recuerda mucho a Cuéntame muchas cosas, ¿no? Sí Y de antes de Cuéntame también Hay teléfonos Hay planchas que probablemente ni funcionan Cuadros, muebles... Un poco de todo Estamos caminando por la Uncatalin, que es la calle comercial peatonal más larga de Europa Es una de las arterias principales de la ciudad y la que une la Plaza de la Comedia con la Plaza de la Victoria, ¿no? Exacto Que son también dos de las plazas principales Como veis, está toda rodeada de tiendas ¿Cuál es? Bueno, es lojazo pasear fuera aquí, además sin tráfico ni nada Y muchísimo ambiente Muchísimo ambiente Todo lleno de camisetas rojas y amarillas Y bueno, y con los cuadros... Cuadros... Que son las de Croacia Cuadros rojos Rafa se ha vuelto a equivocar con la ropa en Friburgo Y ahí vas muy fresco Y aquí lo contrario Vas muy abrigado para el calor que hace Estamos casi a 30 grados estaremos Y me he traído la chaqueta y todo por si acaso llovía Y bueno, pues sus vaqueritos, sus zapatillas y los pantalones cortos en casa ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el marcito! ¡Viva el marcito! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además queremos aprovechar un poquito el día antes de coger el avión Así que vamos a salir un poco a ver también qué más nos encontramos Ya estamos de vuelta a casa Ya se ha acabado Burdeos Se ha acabado Francia Hemos cogido el vuelo Acabamos de aterrizar en Ginebra Lo vuelo se acaba muy pronto Dos días recordidos Fui hace menos de dos días casi Y bueno, hoy estábamos totalmente agotados Ha sido un día muy caluroso Así que habréis visto que no hemos grabado mucho Pero no queríamos terminar el vídeo Sin deciros que nos ha encantado Burdeos Una ciudad preciosa Mucha clase Las fachadas de los edificios Nos ha recordado mucho a París En muchos barrios En miniatura Muy, muy bonita Muy buen ambiente Muy amable La gente se paraba a explicarnos dónde estaban las cosas Impresionante Muy, muy bien Así que bueno Eso Aunque el vídeo vaya a ser cortito O haya sido cortito Es un destino que de verdad Os recomendamos que visitéis Y al que esperamos nosotros también Volver algún día Y lástima el partido de España Disfrutamos mucho El ambiente genial Pero Croacia jugó mejor que nosotros O sea que no nos queda otra más que felicitar a los croatas Y que nos las vemos ahora contra Italia A ver qué pasa A ver qué pasa en las finales Bueno chicos Hasta el próximo viaje Chao Chao